Muy buenos días, población. Hoy estamos conectados en directo con el señor presidente, doctor Alejandro Yamatey. El enlace que siempre ofrecimos a las 11 de la mañana para conocer cómo está su salud. Señor presidente, muy buenos días. Víctor Valenzuela, les queremos que se encuentre mejor. Pero por favor, díganos usted cómo se encuentra hoy, cómo logró pasar la noche. Pues muchísimas gracias. Un verdadero gusto, estimados conciadanos, estar con ustedes, aunque sea de esta manera. Extrañando que por primera semana y muchas semanas no fui al interior del país. Me juro que me hizo falta entrar en contacto con la gente, evaluar los programas de gobierno y ver los resultados de lo que estamos haciendo. Pero ni modo, toca. Quiero principiarle diciendo que gracias a Dios es domingo. Un buen día para darle gracias a Dios. Esta enfermedad la he podido comprobar en carne propia. Es difícil, es dolorosa. Sin embargo, Dios, hasta el momento me ha permitido tener una sintomatología leve. A pesar del dolor del cuerpo, del insomnio, las molestias con la tos, pues ahí estamos. Y bendito sea Dios, todavía está catalogada como una sintomatología leve. No quiero ni pensar en lo que otros muchos han pasado, lo que han sufrido, porque la enfermedad no ha sido tan leve probablemente como a mí. Hasta el momento me ha dado en estos cinco días que llevo de síntomas, como a otras personas que incluso les ha costado la vida. Y este es un momento para reflexionar. Yo creo que el principiar rápidamente con el tratamiento, nomás sentirse mal, un tratamiento que es sencillo, puede frenar muchísimo la enfermedad. Y tal vez aquí la reflexión está encaminada a aquellos que se sientan mal, a que busquen inmediatamente quien los atienda. Puede ser tratada muy fácilmente de entrada para evitar problemas pulmonares, que son las complicaciones más severas. Y que muchas veces hacen que la gente llegue tarde a los hospitales y desgraciadamente ya no se puede hacer mucho por ellos. A pesar de que tenemos un grupo de médicos, tanto en lo público como en lo privado, que se han dedicado con mucho esfuerzo a trabajar y a tratar a las personas, la personal de enfermería, técnicos respiratorios, que ustedes no tienen idea de la buena gestión que han hecho los técnicos respiratorios en los hospitales para evitar las complicaciones pulmonares, a todos ellos que han estado en la primera línea, hoy es más que nunca. Les tenemos que agradecer todo lo que han hecho. Pero sobre todo también agradecerles a ustedes, a las personas que ya se han ido acercando. Si sienten a una sintomatología, por favor acérquense a su centro, a su puesto de salud. Hay a su disposición kits de COVID-19 que tienen exactamente las mismas medicinas que hay que tomar todo el mundo en los casos cuando se inicia y que pueden frenar definitivamente la infección. Y están a la disposición de ustedes en los centros y puestos de salud. Pero también en muchos de los centros de salud haya también pruebas para poderse realizar. Muchísima gente no se está realizando la prueba. Ahí están a la disposición, están miles de pruebas a disposición. Tenemos en este momento dos laboratorios móviles. Uno de ellos está en la ciudad de Guahuetenango, hoy haciendo pruebas totalmente gratuitas para toda aquella persona que tenga duda de si estuvo en contacto con una persona con síntomas o si siente síntomas, vaya, ahí va a recibir su tratamiento si sale positivo. De una vez sale con el tratamiento para que pueda irse cómodamente a su casa a hacerlo y evitar tener complicaciones. Hay que recordarnos que esta enfermedad la podemos frenar si nos portamos bien hoy. En las disposiciones presidenciales que haremos hoy en la noche miraremos cómo hemos tenido por décima semana consecutiva una rebaja en los casos. Pero me temo, y eso es una pequeña advertencia que quiero lanzar, que producto del fin de semana pasado en muchos municipios se va a volver a disparar. Vamos a tener esta semana, esta quincena, más de casi, si mal memoria no me falla, treinta y pico, cuarenta municipios que bajaron de categoría de rojo a anaranjado y muchos municipios que de anaranjado pasaron amarillos, lo cual deberíamos de irnos, seguir encaminándonos, haciendo el esfuerzo a que eso sea así, para que podamos pronto regresar a la nueva normalidad, podamos todos tomando las previsiones del caso y recuperarnos lo antes posible. Como les digo, el día de hoy, pues anoche tuve una noche, logré dormir, a diferencia de antenoche, anoche la enfermedad me dejó dormir, dormí bien. Tengo un 97% de saturación, que es muy buena, un 94% de pulso. Estoy, digamos, bien, trabajando, sacando papeles, todavía ya tengo listo el despacho del lunes, ya totalmente finalizado. El día de hoy tengo pláticas con un par de ministros sobre acciones que vamos a emprender en algunos ministerios la semana entrante, con el propósito de mejorar las cosas, contento y satisfecho que ya se logró abrir el aeropuerto, con todavía algunos problemas en las entradas, especialmente porque lógicamente es el inicio de protocolos que tenemos que estandarizar y que van a hacerse efectivos en los próximos días de una manera mucho más rápida. Se va a habilitar un código QR para todos aquellos que desde afuera del país hayan llenado sus datos en el link que se creó para el efecto, para que podamos ser mucho más expeditos en la entrada al país. Ya se abrieron las fronteras. Tuvimos un pequeño inconveniente en el Seibo, con la frontera con Petén. En México se logró rehabilitar el paso y todas las fronteras quedaron permeables. Los protocolos están establecidos. Así es que, estimados amigos, Guatemala no se detiene. Y hoy, antes de finalizar, yo siempre he pedido que todo el mundo ore. Hoy quiero hacerlo yo. Y quiero orar por los pacientes que están sufriendo el coronavirus, por los pacientes que fallecieron por coronavirus. Quiero orar por las familias, especialmente aquellas familias que están dedicadas a cuidar a sus adultos mayores, a sus niños, para que esto no les deje. Le pido a Dios su inmensa misericordia sobre todas las familias de Guatemala. Y que este domingo sea un domingo que nos llene de paz nuestros corazones, que nos una a los guatemaltecos según la causa común. La causa común es sacar adelante a nuestro país, a nuestras familias, y vencer a este mal. Que Dios les bendiga, pero especialmente que Dios bendiga a Guatemala. Muchas gracias, señor presidente. Nos alegra que siga mejor y siempre estamos en contacto. Entonces, pendientes del mensaje y de las disposiciones de hoy por la tarde, tarde-noche, nos alegra que siga mejor y estamos siempre en contacto. A toda la población, que tengan un bendecido domingo. Muchas gracias. Víctor Valenzuela, les saludo. Gracias.